Sale pues, de los corriditos por ahí, saludos al compadani, todos los compas que andan por ahí Y dice más o menos cosas de la clica viejo, arriba las montañas, 664 Evito las malas vibras, es muy cierto hay niveles en la vida ¡Jálele viejo! Evito las malas vibras, es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea, con el viento la subida fue putiza Fui contento de mi puesto por el que me costó, es notable el movimiento que andó en los huecos Cortada pa' tener riesgo y pa' tener bando, media gasto y a la misma vez la duplicó Andamos en lo mismo, iba pa' largo, el trabajo por correo llega al mandado Y a las 5.30 radicamos, de los 0.9 las piconas del respaldo Sale la gallita al ladeado, sale en semanales a la mayor ¡Jále macizo compad! ¡Jále! Me echaba los fue costumbre, me gustaban los billetes, caminaba por la luz Y me echaban los ladrillos, los solos de mi podrilla me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita, no es culpa de nadie, yo escogí esa vida Si me va bien, le va mejor a mi familia, tanto a duerta, me intereso, peña de eso principal Y el consuelo es el dinero, ya lo gasto sin pensarlo, los adictos quieren más por Y no ocupo un banco pa' vender lana, en vez de zapatos, a las caras y en las casas Y a todos esos tiempos me siento normal, que en un día mal nunca me va mal Y si que activa las vivas, el jarabe la toquita, aunque no esté enfermorita Con las cosas de la clica, pero que no esté enfermo, que en una tontería ¡Jále!